En el marco del 13º 13º Encuentro Nacional de Playas Limpias, celebrado en Marías de Huatulco, Oaxaca, del pasado 4 al 7 de julio, el Ayuntamiento de Ciudad Madero recibe la bandera y certificación de playa limpia sustentable bajo la norma NMXAASCFI1202016, que es una norma de carácter opcional, o sea, no es obligatoria, es de carácter optativo y es que establece los requisitos y especificaciones de la calidad y sustentabilidad de playas limpias. Cabe destacar que en esta certificación obtuvimos el nivel 3, el nivel 3 que es el máximo nivel a otorgarse, que quiere decir que cumplimos al 90% con todos los requisitos de esta norma que es de talla nacional e internacional. También les queremos comentar que nosotros nos certificamos en la modalidad de uso recreativo con 1.550 metros que abarcan 250 metros al norte de Plaza Gobernadores y el extremo sur es el límite con el Hotel Marbella, que es nuestra zona de playa certificada. Y dentro de esta certificación, como le digo, obtuvimos el nivel 3. La bandera y el reconocimiento se entregan dentro del encuentro de playas limpias sustentables, que es un encuentro en donde asisten las principales playas certificadas de todo el país, y Playa Miramar en Ciudad Madero es la única en el Golfo de México. Se entregaron 36 banderas blancas en este encuentro. ¡Gracias!